Yo no tengo la culpa de quererte Que adorarte con este amor profundo He de vivir tan solo para amarte De tal modo que no comprendo el mundo En el fondo de mi alma yo te adoro Cuando yo para ti grande es ternura Y pensando en lo mucho que te quiero No recibo de ti más que amargura Yo no puedo pedirte que me quieras A nuestro amor se opone un hondo abismo Y me anhelo más grande que supiera Que por ti vivo penando en este mundo Sin embargo yo a ti he de adorarte Aunque no correspondas mis anhelos Mi castigo será siempre llevarte Es inútil vivir sin ti no puedo Yo no puedo pedirte que me quieras A nuestro amor se opone un hondo abismo Y me anhelo más grande que supiera Que por ti vivo penando en este mundo A nuestro amor se opone un hondo abismo A nuestro amor se opone un hondo abismo A nuestro amor se opone un hondo abismo ¡Gracias!